Manizales, la ciudad homérica de las puertas abiertas por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, junio 25 de 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Manizales es una ciudad colombiana de 455.000 habitantes ubicada en el departamento de Caldas y en la región andina del país. Manizales, fundada en 1849, después de medio siglo de una economía de subsistencia gracias a la industrialización y exportación del café, sumada a los impactos del cable aéreo 1922 y del ferrocarril de Caldas 1927, logra convertirse en un centro económico y cultural y en la ciudad vibrante y llena de historia y belleza natural. Uno de los aspectos más notables de Manizales, además de su resiliencia frente a desastres naturales, es su ubicación geográfica privilegiada. A continuación exploraremos algunos de los aspectos más destacados de Manizales. Ver de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada, el territorio del Gran Calda, la tierra del café, Armenia, ciudad milagro y tierra de Cuyabros y Pereira, la trasnachadora, querendona y morena perla del otoño. Imagen silueta abstracta de Manizales y panorámica de Manizales desde el este al oeste. La ciudad se encuentra en la zona cafetera de Colombia con su cabecera a 1.250 metros de altitud, rodeada de montañas y hermosos paisajes que se extienden desde el volcán nevado del Ruiz por el naciente hasta el imponente cerro de Tatamá por el poniente. Su posición en lo alto de un ramal cordillerano del trópico andino por estar sobre la cordillera central de los Andes le otorga unas vistas panorámicas impresionantes y un clima bimodal, fresco y agradable durante todo el año. La arquitectura republicana de Manizales, con su influencia historicista europea del siglo XIX, es otro rasgo distintivo de la ciudad. A lo largo de sus calles se pueden apreciar numerosos edificios históricos y monumentos que han sido cuidadosamente preservados. Ver nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo, Caldas en la bioregión cafetera y Caldas Marco Territorial e Histórico. Imagen, Manizales en los años 1930. La identidad de la ciudad. Para el posicionamiento de Manizales como ciudad tropical de lago y heladeras, gracias a sus ecoparques, además de una estrategia educativa incorporando las comunidades de base, se recomienda que los asuntos centrales en el marco de la amenaza climática sean la cuenca del río Chinchina, la estructura ecológica del territorio, nuestras frágiles heladeras y el patrimonio hídrico, como temas clave para el mejoramiento en la calidad ambiental soportada en los derechos bioculturales del territorio y en la construcción de un paisaje urbano sostenible y resiliente apropiado por los moradores de las zonas populares vecinas al sistema de áreas protegidas de la ciudad. Ver de los parques naturales al CIMAP de Manizales, la adaptación de la ciudad al trópico andino y cada ciclo de ocupación territorial. Imagen pasivos ambientales en la laera de Manizales, barrio bajo Andes. Lo anterior sería viable si al tiempo se inicia un proyecto adicional complementario y a mediano plazo que contemple el habitualismo comunitario, además de la producción de bienes y servicios artesanales y el desarrollo de corredores de conectividad biológica a lo largo de las quebradas de la ciudad previa recuperación de sus cauces urbanos deteriorados, caso quebrada la Francia, Manizales, San Luis, la Camelia, el Perro, Marmato y el Mico, además de la incorporación de obras emblemáticas de bioingeniería que ilustran la evolución de la tecnología incorporada por Corpojaldas y del mejoramiento y la estabilidad de las viviendas para saldar los pasivos ambientales en zonas de riesgo. Ver una agenda pública para Manizales, bioturismo y ruralidad en la ecoregión cafetera y más espacios y oportunidades para el ciudadano. Imagen Manizales, bareque en la frágil heladera de un sector popular. Desde la ciudad falta implementar políticas públicas soportadas en procesos culturales de largo aliento para construir un territorio ambientalmente sustentable mediante acciones concertadas que comprendan la gran cuenca del río Chinchina y sus haberes hídrico y biótico bajo la perspectiva de que estos no son recursos sino bienes patrimoniales y donde se contemplen estrategias y acciones para la adaptación al calentamiento global. Para empezar, si esta fuera la ciudad del agua ya habríamos adquirido las cuencas abastecedoras del vital líquido donde los conflictos entre uso y aptitud del suelo hundan buscando con ello integrar los corredores de conectividad biológica desde el Parque Natural Nacional de los Nevados hasta el Páramo de Sonzón por el norte y hasta Ronservalles por el sur buscando conectar los páramos de la ecoregión central en la ecoregión cafetera ver educación, una visión prospectiva centro, sur, un territorio de esperanza y una mirada al contexto regional. Imagen mapas temáticos de la cuenca del río Chinchina. Articultura Un lugar destacado en la Catedral Basílica Metropolitana una majestuosa estructura en cerro concreto y de estilo gótico que se erige en el centro de la ciudad y se ha convertido en uno de los principales íconos de la identidad de Manizales. Además, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Fundadores son lugar de interés cultural que reflejan la rica historia de esta ciudad que también es reconocida por su vibrante vida cultural con una agenda variada dado que alberga numerosos eventos y festividades a lo largo del año como el Festival Internacional de Teatro el Festival de la Trova el Festival de Jazz y la Feria de Manizales entre otros eventos que atraen a visitantes de todo el país. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales los guetos urbanos o la ciudad amable y la guerra del trópico andino caso Manizales. Imagen afiche de varios festivales y de la Feria Anual de Manizales. Estos eventos brindan la oportunidad de disfrutar de la música, la danza, el teatro y otras manifestaciones artísticas enriqueciendo la vida cultural de la ciudad. La educación también desempeña un papel importante en Manizales. La ciudad cuenta con prestigiosas universidades y centros de investigación lo que la convierte en un centro académico destacado en la región. Además de varias universidades privadas de gran desempeño, la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia son dos instituciones reconocidas y acreditadas que atraen a estudiantes nacionales e internacionales. Esta presencia académica además de contribuir al desarrollo científico y cultural de la ciudad y a la formación de profesionales es altamente capacitado le da a Manizales el carácter de ciudad universitaria. Ver Manizales un diálogo con su territorio, opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio y Manizales tres reflexiones. Imagen. Manizales, plaza de Bolívar con el Bolívar Cóndor y Catedral Basílica, estación Manizales del ferrocarril de Caldas y torre de Herveo en el cable. Patimón natural. Además de su riqueza cultural, Manizales es conocida por su café de alta calidad. La región cafetera de Colombia es famosa en todo el mundo por producir uno de los cafés más finos y saborosos del planeta. En Manizales, además de poder acceder a aguas termales y al avistamiento de aves en varios lugares como la Reserva Ecológica Río Blanco, el ecoparque Los Yarumos, el recinto del pensamiento o el ecoparque Los Alcázares Arenillo, es posible visitar fincas cafeteras, adquirir cafés especiales con denominación de origen y aprender sobre el proceso de cultivo y producción del café. También nos da cuenta con cafeterías y tiendas especializadas donde se pueden degustar y adquirir diferentes variedades de café. Ver 10 años del paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión sistémica del aeropuerto del café y Río Magdalena, Historia y Derechos Bioculturales del Territorio. Imagen, Paisaje Cultural Cafetero y Río Blanco, obra de Luis Guillermo Vallejo y pabellón serie de Simón Vélez en el recinto del pensamiento. Y como evidencia del potencial ecoturístico, mientras en la región es posible avistar 933 especies de aves en el territorio de Manizales, se encuentran 475 especies registradas, las 80 de ellas en la cabecera. La ciudad, que cuenta con varios ecoparques, ofrece una amplia gama de actividades al aire libre y una naturaleza exuberante, ya que se encuentra rodeada de paisajes montañosos, parques naturales y reservas forestales como Río Blanco, bosques de Chec, Sabinas, Torre 4 y la Marina, que invitan a la práctica del centenismo y a la observación de aves y a otras actividades recreativas y ecoturísticas. El Parque Nacional Natural Los Nevados es un lugar impresionante y de cómodo acceso donde además de aguas termales y paisajes de páramo, se pueden apreciar majestuosos picos, nevados y volcanes. Ver áreas protegidas del Centro Sur de Caldas y Plan Nacional de Desarrollo, Manizales, más allá del arte y la cultura y desafíos del desarrollo en la sociedad del conocimiento. Imagen Nevado del Ruiz por Jaime Duque Escobar y Ecoparque Los Yarumos en Wikipedia. Los desafíos y en cuanto a los desafíos y respecto a lo ambiental, estamos rajados en la ciudad en lugar de ríos convertidos en cloacas, donde vertemos las aguas hervidas de la ciudad como lo son, además de chinchina y olivares, Huacaica, podría ser de estos cuerpos de agua un patrimonio afín a su identidad, tratando los vertimientos y empoderando el territorio de las comunidades de base que habitan sus frágiles laderas en lugar de llevar obras de urbanismo como lo hace en Aurora y permitiendo el proyecto minero de Toldafría que compromete las fuentes de abastecimiento de agua para Manizales, Villamaría. En ambos casos aplicaría el principio precautelar para prevenir sus impactos y como estrategia desarrollar una cultura de ríos urbanos orientada a tener cuerpos de aguas saludables y sostenibles, empoderándonos de los procesos de gestión hídrica y ambiental desde la evaluación y recuperación hasta el mantenimiento y conservación de nuestras fuentes hídricas con sus cuencas y rondas. Berman y Sales Ciudaderos Fecoparques, Minería en Toldafría y el Aguaqué y San Cancio como biocorredor ambiental y nodo ecoturístico. Imagen, áreas protegidas y ubicación de Toldafría en el centro sur de Caldas. Finalmente, habrá que apostarle a la ciudad-región del eje cafetero conformando previamente las áreas metropolitanas de las capitales cafeteras. la importancia de dicha revolución urbana que supone consolidar un gran mercado regional e implementar un sistema integrado de transporte público y que permite extender los beneficios de la integración a los centros poblados de la periferia mediante la redistribución de la infraestructura social y productiva llegando a los municipios conurbados resolvería de paso la precaria participación del Producto Interno Bruto Regional a nivel del país 4% y su concentración en las capitales departamentales gracias a los modernos instrumentos que ofrece la ley 1625 de 2013 para la descentralización y el desarrollo municipal sin menoscabo de su autonomía ver planificación estratégica para la movilidad de Manizales área metropolitana de Manizales y ciudad-región del Eje Cafetero como revolución urbana imagen ciudad-región y área metropolitana del Eje Cafetero gracias Gonzalo Duque Escobar profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia ingeniero civil con estudios de porgrado en geofísica geotecnia y economía socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y miembro honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros documento del Museo Interactivos Amoga Manizales julio 25 de 2023 portada Manizales en mi Manizales del alma de María Castillo contraportada panorámica del Centro de Manizales con el Nevado Ruiz Alfondo Fuente RCN Manizales documento del Museo Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia finalmente aparecen dos páginas de fuentes bibliográficas va la primera están ordenadas alfabéticamente y va la segunda página también ordenada alfabéticamente vienen aquí también dos páginas de enlaces de la Universidad Nacional uno de dos y dos de dos documento del Museo Interactivo de la Universidad Nacional de Colombia